Hola, les mostraré otra fórmula de las integrales que vine tratando en vídeos anteriores, pero esta es un poco distinta y no encontré ninguna aplicación. Comencemos recordando la siguiente fórmula. Reemplazamos en la integral, seguidamente, usamos el cambio de variable. Usamos el cambio de variable x igual a raíz de tangente de z, reemplazamos y veremos por qué. La expresión resaltada, se puede cambiar por secante de z al cuadrado, y sacar del radicando extrayendo su raíz, así se simplifica una secante. Multiplicamos por coseno al cubo el numerador y denominador, pero distribuimos el coseno en el radical, para expresar todo en función de senos de z. Un coseno ingresa a multiplicar la tangente y el resto para el radicando más grande. Simplificamos la expresión fácilmente, y usamos la fórmula, que surge de elevar al cuadrado coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado y simplificar. Y empleando las fórmulas de arco doble, la expresión va tomando forma. Usamos el siguiente cambio de variable 2z es igual a ye. Calculamos los límites de integración con un poco de esfuerzo y continuamos. Y lo reemplazamos en s. Como se puede ver, una parte de la integral se vuelve fácil de integrar y a la que queda, le aplicamos un nuevo cambio de variable seno de ye igual a ques. En la segunda integral, usamos otro cambio de variable, esto para poder expresar en un simple término seno de 3z mágicamente. Calculando la diferencial de este cambio de variable, antes de proseguir. Seguimos, y reemplazamos todo en s. Bueno, ahora simplifiquemos la expresión y reduzcamos todo lo que sea posible. Se simplifican los cosenos en la segunda integral, y nos queda la siguiente expresión. La expresión en celeste se reemplaza por su contraparte bien con s. La parte que nos interesa es la resaltada, seguimos con dos cambios de variables. En la primera integral solo nos queda usar este cambio de variable x raíz de 3 igual a 2 seno de ye. En la segunda integral, se deduce que debemos usar 3z igual a x. Simplificamos, y no falta nada más que la última integral con un simple cambio de variable, es dos veces la misma integral entre 0 y pi medios. Mejor reemplazamos el valor de s, para que se vea mejor. La última integral se evalúa exactamente en función de gamma de un cuarto, y pi, así que les dejo la fórmula final para ya terminar. ¡Gracias por ver el video!